La Alianza Cívica continúa avanzando en la unificación del paquete de reformas electorales de diferentes organizaciones opositoras, aseguró Max Jerez, miembro de la Comisión Política de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bueno, como Alianza Cívica y de parte de la Comisión de Gestión Política que estoy coordinando, hemos avanzado en consensuar las propuestas de reformas electorales. Recordemos que la Alianza Cívica presentó una propuesta de reformas electorales a mediados de este año a la sociedad nicaragüense. Había también la propuesta de la Unidad Nacional, la propuesta del Grupo Promotor de Reformas Electorales y ahora lo que estamos trabajando es la línea de unificar una sola propuesta que sirva para el consenso de toda la sociedad nicaragüense, de los partidos políticos, de la Alianza Cívica, de la Unidad Nacional y todas aquellas organizaciones que sientan que esas son las reformas necesarias para salir y hacer frente a un proceso electoral contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es hacer una demanda conjunta de que todos nos pongamos de acuerdo cuáles son los cambios que nosotros consideramos necesarios para devolver la confianza al sistema electoral y decirle a la población que estas son las condiciones que nosotros estamos demandando para hacer frente a las elecciones. Y para que la comunidad internacional igual sepa cuáles son las demandas que nosotros tenemos como oposición para un proceso electoral. Que la comunidad internacional sepa que unas elecciones que no cuentan con ese tipo de reformas pueden ser consideradas ilegítimas o fraudulentas. La Alianza Cívica está haciendo campaña con los familiares de presas y presos políticos para continuar ejerciendo presión y exigir la libertad de cada uno de ellos, el cual ya asciende a los 170, dijo Max Jerez. Bueno, seguimos trabajando también en alianza con la Comisión de Verificación y Seguridad que es la que monitorea permanentemente el tema de los presos políticos. Se están haciendo campañas con los familiares, casi cada semana nos reunimos con familiares de presos políticos para ver el seguimiento de los casos, ver cómo se puede hacer presión para liberarlos. Hay que recordar que la liberación de los presos depende más que todo del régimen, es decir, el régimen en el que tiene el control sobre la libertad de los presos, pero nosotros seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, la campaña de denuncia internacional, el apoyo y acompañamiento a los familiares de los presos, el asesoramiento jurídico para los presos políticos, y en algunos casos el abastecimiento para algunas de las familias que necesitan tener algo que dar a sus propios familiares y seres queridos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.